Sony Ericsson Radio R306 Por lo menos a mí me llamó la atención el hecho de incluir Radio AM No he visto aparte de estas dos versiones otro celular que la incluyera Si usted conoce otro, déjalo en los comentarios Pero lo más loco de todo es que este teléfono de bajo costo Era probablemente uno de los dispositivos más atractivos y fáciles de manejar del planeta A muchos les encantó La interfaz de usuario también era brillante, aunque algo lenta a veces Tenías tres botones preestablecidos para un acceso rápido a las estaciones Así como las teclas de arriba y abajo para desplazarte por los canales de la radio Así que si realmente querías un celular genial Que tenga algo que muy pocos otros tienen Personalidad y economía Quizás en esa época hubieses considerado este móvil